¿Qué tal mi raza? Los saludos a su compa Nolo de Los Sembradores. Quédate conmigo esta noche, te invito una copa, te cantaré canciones que digan cosas bellas. Mi nombre es Arnoldo Soto Díaz, nací el 6 de enero de 1993. Toda la raza me conoce como Nolo. Yo empecé en Sembradores a los 18 años y empecé a tocar bajo cesto como a los 15, 16 años. Empecé en la secundaria, ahí con mi compa Ramiro de Los Atrevidos. Él y su tío Ever, saluditos por ahí para el compa Ever. Fueron los que me enseñaron las primeras pisadas del bajo cesto. Ahí teníamos un grupito ahí en la secundaria, en la secundaria 3, acá por la Colonia 16 de Septiembre. Y así fue empezando, ya me fue enseñando mi compa Ramiro y ya teníamos un grupito ahí, grupito norteño. Y ya tocábamos en las, nos invitaban a tocar a las primarias, a las secundarias, así eventos culturales. Y ya después ya cuando ya me invitó mi carnal a Sembradores y ya me pasé acá con mi carnal. Sabía tocar primero acordeón, sabía tocar acordeón un poquito. Y ahí cuando entré a la secundaria pues yo dije, no, pues ya el compa Ramiro ya sabía tocar el acordeón. Sabía tocar, pues toca bien, toca bonito. Entonces ya dije, pues voy a enseñarme a tocar el bajo cesto. Y ya él fue el que me dijo, no, pues vamos a hacer un grupo y ya me empezó, me enseñó a tocar el bajo cesto del compa. Y ya fuimos agarrándole ahí, haciendo rolitas, las canciones de la de Celos del Viento, la de una cumbicita que se llama Tamarindo. También la tocamos nosotros, Sembradores. Pues mi papá fue el que me enseñó a tocar a mí el acordeón. O sea, el acordeón cuando estaba niño, me empezó primero a enseñar a tocar el acordeón. O sea, ya traía más o menos noción del acordeón. Pero ya cuando entré a la secundaria fue cuando me empecé a enseñar a tocar el bajo cesto. Mi papá es el que nos enseñó a tocar primero el acordeón. A Uriel fue, pues él es mayor que yo, él empezó primero en el acordeón. Y también mi papá fue el que le empezaba a enseñar las primeras, lo básico, las primeras pisaditas, los primeros acordes ahí. Mi papá nos enseñaba a cantar, a entrar a tiempo a las canciones. Pues a veces él tocaba los bajos y a ver, cante esta canción para entrar uno a tiempo a cantar. Y luego ya esto lo enseñaba uno a tocar primero los bajos para ir enseñando los tiempos. Y ir entrando uno a cantar las canciones al tiempo. Y ya esto nos enseñaba ya acá la tecla. Pero sí, lo primero que me enseñó a tocar fueron el acordeón, los bajos. Y luego ya hacer canciones. Y ya en la secundaria empecé a tocar el bajo cesto. Y yo y Uriel somos de allá de Otayes, Durango. Allá nacimos en la Sierra Sierra Santa, Otayes, Durango, se llama el ranchito donde somos nosotros, Sierra Santa. Allá nos creamos en la sierra. Pues a los dos años nos vinimos a vivir acá a Durango, cuando yo tenía un año, dos años. Entonces yo pues la primaria, el kinder, desde el kinder, la primaria, aquí en Durango, aquí en La Tinaja. Ahí me creé yo toda mi infancia en La Tinaja. Ahí fue donde, pues de chiquitos, ahí también es donde nos enseñó mi papá a tocar aquí en la... Pero ya aquí en Durango, ya a la sierra solo íbamos de vacaciones. La que me gusta tocar y mi canción favorita es la de Labios Rotos. Pues se me hace chida, Labios Rotos y de los corridos me gusta el limpia vidrios. De los corridos me gusta el limpia vidrios. Eso es, pues de las grabaciones, de las grabaciones, de los corridos que me gustan. En una peda, en una peda de las canciones así más. Pues a mí me gustaba mucho Sergio Vega, es de la música así de esa norteña que me gustaba. O con banda pues ya también, pero la voz así es de lo que me gustaba. Y Chalino, Chalino Sánchez, es de las músicas norteñas así que me gusta. Toda la raza que está iniciando, pues hay que echarle ganas y no aflojarle, no aflojarle, echarle ganas. A la música es muy bonita la vida de la música. Trabajar en la música es bonito. Que le echen ganas y no hay que aflojarle. Pues este bajosesto es el último que mandé a hacer. Este bajosesto, pues me gustan los caballos y se me ocurrió hacerle el caballito de la marca de las pistolas de la Col. Y el color pues se me hizo chido, así más llamativo. Este lo mandé a hacer allá en Tijuana con el compa Jesús Sevillano. Muy recomendado para todos los colegas, Jesús Sevillano. Toco muy a gusto con él. Y al igual que este bajosesto, también me lo hizo él, ahí con mi compa Jesús Sevillano. Allí en la ciudad de Tijuana, este toco muy a gusto. Pues se escucha muy bonito este bajosesto también. Estos son los últimos, los últimos más, los últimos que tengo pues, los más nuevos. Empezaba uno a escuchar pues que la música de los tucanes y la música de los canelos de Durango. Y en eso se fue uno basando pues a la música, las canciones de ellos. Como te digo, en la secundaria cantamos la de Celos del Viento, era de los canelos de Durango. Así es lo que nos gustó, pero en base a esa música nos fuimos guiando. Para mí los sembradores pues es algo importante, es parte de mí los sembradores. Si no fuera músico, si no estuviera en los sembradores, o sea, también sería músico, ¿verdad? Pero tendría algo que otro grupo pueda hacer, o no sé, pues la escuela. Veterinario me gustan mucho los animales, me gustan los caballos, las vacas. Sí me gusta mucho eso, o sea, andar a caballo y todo ese rollo. Pero para llegar así a veterinario, no sé, pudiera ser, sería lo único que me podría guiar más a, si me hubiera gustado la escuela, me hubiera guiado más a veterinario. Mi primera presentación con sembradores fue en la feria, fue en la feria aquí en Durango. Pues sí, estaba nervioso, estaba nervioso, se me olvidó la canción, canté la canción de Quédate conmigo. Y sí se me olvidó, pero es que pues era una expobanda y estaba nervioso, sí estaba nervioso. Pero pues yo pienso que es normal, es parte de los nervios y de que no está uno acostumbrado a la... La gente te transmite algo, te transmite adrenalina, te da gusto, pues la gente te aplaude, te grita, cobrea tus canciones, todo ese rollo. Sus compas, no los sembradores, les mando un fuerte abrazo, saludos para toda mi raza. Les encargamos que sigan apoyando nuestra música, nuestras redes sociales. Saludos para toda mi racita que nos apoya. ¡Ánimo! Gracias.